Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte. La numismática mexicana se enriqueció con una gran cantidad de monedas que surgieron tras la lucha revolucionaria. La acuñación de estas piezas era rudimentaria. Se fundían, troquelaban y batían en talleres improvisados y por personas no capacitadas. Los diseños estuvieron conformados por símbolos republicanos y podían apreciarse los trazos hechos por manos de artesanos. Quienes acuñaron un mayor número de monedas fueron los villistas, quienes dominaron el norte del país, y los zapatistas, quienes dominaron los estados del centro, principalmente Morelos y Guerrero. Los materiales para la elaboración de monedas fueron diversos. Oro, plata, plomo, aluminio, cartón y barro. Esta característica las convierte en el grupo más diverso de la historia de la numismática mexicana y uno de los más codiciados por los coleccionistas. Realmente hay unas piezas realmente magníficas. Hay una pequeña moneda de barro de Texcoco, que eso es una rareza. Están las acuñaciones de Campo Morado y de las zonas mineras que controlaron los zapatistas, de toda la sierra que va desde Zacualpan hasta Taxco. Pero que nos habla de esta preocupación por parte del cuartel general de Zapata de tener muy bien organizado al gobierno que ellos encabezaban. Entonces había una parte dedicada a la producción y otra parte dedicada a la distribución y al comercio. Y ahí es donde las monedas entraban en juego. Tenían un valor, eran aceptadas. Es decir, en un momento dado, el cuartel general de Zapata era considerado un gobierno como el gobierno nacional. Otros ejemplos sobresalientes son las monedas de plata tipo general, que muestran la leyenda Reforma, Libertad, Justicia y Ley. En su diseño se aprecian dos montañas y al centro un volcán humeante. En la parte superior aparece un sol de carita humana que ilumina el diseño. En octubre de 1992 aparece la imagen de Emiliano Zapata en los billetes de 10 pesos. Asimismo, al cumplirse el centenario del inicio de la Revolución Mexicana, 2010, se acuñaron monedas de 5 pesos alusivas a Zapata. Todas estas piezas podemos apreciarlas como parte de la colección numismática del Banco de México. Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte.